Con los ánimos de llano Con toda esa novillada Ay, qué trabajo pasamos Con toda esa gran granada Corre el tiempo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Fuiste, pinche perrita! ¡Mueve! ¡Fuiste, pinche perrita! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Fuiste, pinche perrita! ¡Mueve! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La mamá de un vaquero Le pregunta al caporal Que la soledad de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora, así le dijera Se puede...